Varios medios británicos aseguran de que el príncipe William le ha sido infiel a Kate Middleton con su mejor amiga y vecina. Así están las cosas. Esto es Famarazzi y aquí lo más importante del espectáculo. La modelo Emily Ratajowski volvió a encender las redes sociales con tremendo y diminuto bikini negro que dejó poco a la imaginación. Con un video no apto para cardíacos, usted ve acá a la modelo británica Emily Ratajowski que se dejó ver con una prenda color negro que resaltaba su bronceado y delineada figura. Sus fanáticos se enloquecieron y llenaron la publicación de comentarios y piropos. Incluso otras modelos como ella se admiraron de su belleza. Otros comentarios insistieron como en otras ocasiones en el que el bikini le cubre lo más indispensable a Emily y que es demasiado revelador. En el metro de Nueva York todo puede pasar y te puedes encontrar a un famoso. Esto es lo que le pasó a una dominicana que se encontró ni más ni menos que al actor Ben Stiller. La mujer literalmente se volvió loca cuando el mismísimo actor Ben Stiller le cedió su asiento en uno de los trenes en la ciudad de Nueva York. ¡Oh Dios mío! Necesito una foto, un video, expresó la mujer que no podía con su asombro ante la risa nerviosa del actor. Con mucha paciencia Stiller aguardó a que la fan, identificada en redes sociales de ascendencia dominicana, se calmara, encontrara su teléfono para tomarse un recuerdo con ella. Y escándalo en la familia real, los medios británicos aseguran de que el príncipe William le ha sido infiel a su esposa, la duquesa Kay Middleton, con su mejor amiga y vecina. Así están las cosas, vamos a ver. Un usuario de Twitter compartió esta fotografía en la que se puede ver a una pareja besándose. Realmente sus rostros no son visibles, sin embargo asegura que se trataría del príncipe William y la amiga íntima de Kay Middleton que se llama Rose Hambury. Un detalle que alimentó los rumores es que Middleton habría pedido de que Rose y su esposo sean excluidos de todos los eventos relacionados con la realeza británica, a pesar de que ellos son marqueses. Según los medios, la duquesa Kay ha dejado claro que no quiere verlos y quiere que el príncipe los elimine gradualmente a pesar de su estatus social. Por el momento no hay una posición oficial al respecto sobre este rumor, pero ya incendió las redes sociales. Por el momento no hay una posición oficial al respecto, pero creemos de que si son rumores es que algo ha sucedido ahí. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos para este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.